Hola, soy Lorena Dávila, tengo 35 años, casada y tengo tres hijos. Me gradué como ingeniera agropecuaria en la Universidad Técnica del Norte. Me especialicé en gestión para el desarrollo local, en educación para el desarrollo sustentable y en gestión en agroempresas y agronegocios. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de BYU-Idaho de los Estados Unidos para especializarme en la creación de pequeñas empresas. Hace cinco años fundé una empresa consultora especializada en proyectos de desarrollo en las áreas de fomento productivo y ambiental. Elegí la carrera de ingeniería porque quería desarrollar habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias en el campo agropecuario. Mi sueño era crear mi propia empresa, generar empleo y aportar con el desarrollo económico de mi país. Lo más emocionante de mi trabajo son las relaciones interpersonales que desarrollo en mi campo de acción, ya que también es una manera de aprender de los demás. El mensaje para las mujeres jóvenes y niñas que estén interesadas en las áreas STEM. Primero, eliminen la palabra no puedo de su vocabulario. Segundo, las mujeres somos personas de carácter, pasión e inteligencia. Tercero, perseveren en sus sueños con paciencia y buena actitud, de tal manera que en el trayecto de su vida no se hagan la pregunta, ¿qué hubiera pasado si…? Y finalmente, sean personas de impacto, disfruten de su trabajo y dejen huellas positivas en el trayecto de su camino. En 10 años, espero tener una empresa fuertemente establecida e innovadora en servicios, procesos, productos, especializada en los componentes de fomento productivo y en el componente ambiental, con un departamento de tecnología e innovación, un programa de incentivos para mis empleados y un programa de responsabilidad social de impacto. ¡Gracias!